Se nos acabó el agua, las, ¿cómo se llaman las comidas? Las raciones. Hemos tenido que usar la naturaleza para hacer nuestras necesidades. Y no me carga, ahí está. Y no me carga, ahí está. Bueno, estamos en Málaga. fui al congreso fui a presentar y después me fui del congreso tenía que conocer, había que dar el rol el castillo ya se me olvidó el nombre por ahí va a salir el nombre del castillo y como pueden ver parezco Godínez con mi burro pero es que está haciendo mucho sol y el bloqueador ayuda pero hay que cuidarse la piel jóvenes tomar mucha agüita también así que no, sigamos creo que he perdido el nivel está caliente está de vida, está de vida pero ahí vamos vamos avanzando no, sigamos 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 bueno, se terminó el viaje de Málaga aquí está Cristian y Loendique me dieron posada me dieron, me dieron por todo un montón de lugares la verdad ¿caminamos cuántos kilómetros caminamos? 17 kilómetros 17 kilómetros han valido la pena trabajé dos libritas así que vamos bien como pueden ver todo el mundo anda feliz alegres y ahora nos vamos para Honduras así que, bueno vamos a dar la vuelta ahora seguimos y vamos a Honduras está bien rico en la mañana el clima wey pinche Málaga está bonito Málaga está muy bonito Málaga está muy bonito Málaga estamos listos Honduras here we go estamos listos vamos a proceder a ver las casas así que creo que va a tomar tal vez 10-15 minutos estamos haciendo lo mejor para minimizar el desay así que relax desayunas de la Massa la de la Massa las clima del clima las clima 10-15 minutos Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos en Los Naranjos. Es una chavosca de los naranjos. Sí, y les voy a enseñar algo aquí. Al parecer lo hacían de adobe. Cuando venimos al lago, les voy a enseñar los domos que están muy bonitos. Hay pitufos. Ah, los pitufos vivían en domos. Hasta ahorita me cae el baño. Han pasado tres horas. Creo que estamos perdidos. Se nos acabó el agua. Las... ¿Cómo se llaman la comida? Las raciones. Hay guineos. Hay guineos. Hemos tenido que usar la naturaleza para ser nuestras necesidades. Y no me carga Instagram. Hay guineos. 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 ¡Gracias! Y así se acaban las vacaciones, vamos de regreso, stay tuned guys. ¡Gracias!